Música Música Puentecito de Triana Puentecito de Triana Puentecito de Triana Donde lloraste la noche de la noche Que te cerré la ventana Compañerito mi cana Que te cerré la ventana Música Las flores para mi pelo Las flores para mi pelo Las flores para mi pelo Y para tu corazón Las flores para mi pelo por Sevilla pasa un río, por Sevilla pasa un río, por Sevilla pasa un río, y por mi puerta un chalao, antes que te he conocido. Al río se lo escuché, 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 al río se lo escuché. ¡Gracias!